El Paraninfo Enrique Díaz de León fue el recinto donde se llevó el diálogo en la conservación del medio ambiente y recursos naturales, con la participación del rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, y el exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, aspirante a Coordinador Nacional de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación. En el evento, Velasco Coello inició su participación reconociendo el trabajo del rector de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla López, destacando que se convirtió en un símbolo del crecimiento de matrícula, cuerpo docente e infraestructura. Quiero expresar mi mayor reconocimiento para el licenciado Padilla, que en paz descanse, ex rector de la universidad. Tuve el gusto de conocerlo por mi abuelo, don Fernando Coello, que fue gran amigo de él. Lo conocí desde antes que fuera yo gobernador de mi estado. Tuve la oportunidad de dialogar en varias ocasiones con él. Y no puedo estar más de acuerdo con las palabras de nuestro rector, del doctor Ricardo Villanueva, del gran trabajo que realizó y de la transformación que hizo aquí para llevar a la Universidad de Guadalajara al siguiente nivel, llevarla al interior del estado, a las diferentes regiones de Jalisco. El senador con licencia aprovechó el foro para hablar del recorrido que realiza en el país rumbo al 2024 y como él ha sido uno de los más austeros, aunque Velasco no considera contrarios al resto de los aspirantes. Para coordinador nacional de los comités de la defensa de la cuarta transformación, se considera que el gasto que se aplica en publicidad y viajes se debe de regular para que exista piso parejo. Mira, yo creo que se tiene que regular ese tema, pero no solamente porque ahorita todo el mundo habla de este proceso. Tú puedes ver también el proceso de los demás aspirantes de otros partidos y están en la misma sintonía. Entonces yo te diría que es un tema que incluso se tiene que legislar y se tiene que regular y yo estaría a favor de ello. Mira, esto es una encuesta y la encuesta la va a ganar el que tenga mayor conocimiento y mayor intención de voto a favor de él. Velasco Coello dijo en el foro que la conservación de los bosques y las áreas naturales deben de ser una prioridad para los gobiernos y por ello se debe de invertir en la conservación de los recursos naturales apostando por una agencia verde. Con las imágenes de Eduardo Fierro para UDG TV, Canal 44, Pablo Toledo López.